Música ¿Qué pasa si voy a contar? Todo lo que siento, no de todo ¿Qué pasa si voy a contar? Todo lo que siento, no va a ser, tendrá Música 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 Siento lo que soy, mi mundo va a parar Siento lo que soy, despertaré mi mundo Siento lo que soy, mi mundo va a parar Un segundo, mi destino es hoy No puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, todo, todo No puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, nada que me detrás No quiero parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar, no quiero parar